Para entender un poquito qué le pasa al organismo y cuáles podrían ser los síntomas que determinan una alergia alimentaria que puede ser desde cómo nos sentimos o cómo nos involucramos con el medio hasta el tema de la piel, de la pancita, la digestión, etc. Así es, la idea es que entendamos un poquito a la mamá en la casa decirles que la alergia alimentaria es un hecho que está ocurriendo y primero darles un bálsamo de tranquilidad porque la mayoría de las alergias alimentarias, la gran mayoría de las alergias proteínas de leche de vaca o las alergias alimentarias múltiples, con el tiempo el cuerpo va generando tolerancia y se van yendo. Así que en ese momento duro de vivir un niño con alergia alimentaria en la familia, el tremendo impacto que tiene, tratar de calmarla y decirle que bajemos la ansiedad porque efectivamente esa alergia va a ir cediendo con el tiempo a través de algunas medidas que podemos ir hablando. Yo le pregunto que se ponga a este lado para que se pueda abrir la cámara y eso es lo que nos quedamos aquí. Sí, recuerden ver su pregunta, Zagato, Dr. Neira, BB13. Así es. Si bien lo tocamos la semana pasada, acá un resumen pequeño de lo que está ocurriendo, podemos mirarlo. Vemos que acá tenemos leche, huevo, poroto de soya, maní o tipos de nueces, pescado y marisco. ¿Por qué? Porque todas las proteínas, perdón, las alergias a los alimentos ocurren porque yo ingreso ciertos alimentos al tubo digestivo, estos alimentos tienen propiedad antigénica. Pero lamentablemente en la conversación, voy a tomarlo con rojo para que me vean bien. Dale nomás. La conversación que existe entre la mucosa intestinal, imaginemos que esto es un pedacito de intestino. Ya. Y acá tenemos las bacterias del intestino. Ellas están conversando y en esta conversación, lamentablemente, en vez de decirle a la mucosa y al tejido específico de la inmunidad, oye, esta leche no pasa nada, déjala pasar tranquila, no la ataques, en la conversación como que no se pasa en esa información. Por lo tanto, la inmunidad generada por la conversación alterada genera que al tomar leche, ya sea leche de vaca, por ejemplo, en fórmula o a través de la leche materna, rápidamente la inmunidad reacciona ante eso. Estas alergias existieron siempre, porque lo estoy pensando, porque quizás más de algunos de los que estamos acá fuimos alérgicos a la lactosa cuando chicos, pero ese minuto nos hablaba del tema, y claro, teníamos a veces diarrea, o a veces teníamos síntomas, o estábamos con la bolita distendida, pero nadie cachaba el tema. Y hoy en día... Eso es diferente, eso es diferente, porque dentro de las reacciones adversas a alimentos, tenemos tres cosas. Uno son las intolerancias, lo que hablaba de la lactosa, donde efectivamente yo tomo leche, ¿cierto? Esperi, 50 años, 30 años, y veo que me aumenta la flatulencia, tengo más diarrea, pero eso es intolerancia, que tiene que ver con un proceso enzimático alterado. Pero eso no es alergia. No es alergia. Ah, buena, buena. Entonces tenemos reacciones adversas a alimentos, intolerancias, intoxicaciones, que me metí una toxina adentro, y al medio tenemos la alergia. Y de eso estamos hablando, ¿cuál es la alergia? Es que hay una reacción inmunológica montada a algún antígeno específico de estos alimentos. Entre los más clásicos son la leche, el huevo, la soya, el maní, el pescado y el marisco. Entonces llega acá, imaginemos que llega la caseína, la provina de la leche. Ya, ya. En teoría, la inmunidad debería reconocer la caseína como que, bueno, la caseína no hay ningún problema, adelante, sigue su curso. Sin embargo, acá hay un ataque, y el ataque puede ser ya sea derivado de los anticuerpos o derivado de las células. Y ahí tenemos un espectro grande donde lo bueno es que el ataque inmunológico derivado de anticuerpos con IgE es lo que genera muchas veces el enronchamiento rápido. Típico, yo estoy comiendo un marisco y veo que esa persona que está comiendo y es alérgica, se enroncha. O se empieza a inflar. Se empieza a inflar. Es una reacción anafiláctica. ¿A qué tenés alergia tú? ¿A un marisco o no? No, como algunos elementos metálicos. Como el níquel, por ejemplo. Yo creo, sí. O alguna lumina. Pero se te manifiesta, se te manifiesta físicamente con una alergia o enroncha. No, y hay algunos pacientes incluso que tienen que andar con una jeringa de epinefrina en fondo de adrenalina en caso de tener esta reacción adversa grave. Lo bueno de todo esto, Martín, es que estas reacciones adversas graves son la menor cantidad. Ya. El gran porcentaje se centra actualmente en este lado. En el lado donde no están mediados por los anticuerpos, donde la reacción es casi inmediata. Segundos, minutos, hasta dos horas. Acá las reacciones alérgicas son un poco más tardías. Más de cuatro horas. Y acá tenemos la alergia a la proteína a leche de vaca y las alergias alimentarias múltiples. También hay algunas que están en el centro, otras más acá. Pero centrémonos en este lado. Entonces, ¿qué pasa? Que no aprendió a ser tolerante nuestra inmunidad y nuestro intestino. En esta conversación bacterias, que es la microbiota, con el intestino, no se enseñó a lograr la tolerancia alimentaria. La tolerancia alimentaria entonces es eso. Cae la caseína, ¿cierto? La proteína alimentaria. Llega a la mucosa. Y yo debería ser tolerante a la caseína. Pero no la tolero y la ataco. Y ahí viene la reacción inmunológica, que actualmente vemos que va aumentando en el mundo. Y que es tanto alerta a la familia.